Y por fin salió la convocatoria más esperada en Matchday Woman, pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que este viernes, Angelo Marsiglia dio a conocer las 18 jugadoras que irán a representar a Colombia en París 2024, más las cuatro reservas que obliga el reglamento de los Juegos Olímpicos. Con sorpresas, grandes sorpresas. Con otras, no tanto. Porque es casi una convocatoria de memoria. Y las grandes sorpresas se dieron en el arco. Pero empecemos a desglosar posición por posición y hablemos de las 18 jugadoras que irán a jugar los Olímpicos en el Grupo A junto a Francia, Canadá y Nueva Zelanda. Y es que empecemos con las dos porteras. Dos porteras que van a ir a defender el arco colombiana. Y dos porteras que tengo más minutos yo en el arco y en una cancha de fútbol que lo que tienen Catherine Tapia y Catalina Pérez y Selena. Las grandes sorpresas se dieron en el arco. Bien lo dices, Fer. Creo que las dos opciones titulares que va a tener Marsiglia en el arco tienen cero ritmo de juego. Ninguna ha tenido minutos en este 2024. Catherine Tapia, que también venía de una lesión, que no se ha podido acoplar a su nuevo club desde su paso hacia el fútbol brasileño con el Palmeiras. Y por el otro lado tienes a Catalina Pérez, una arquera que viene de lesión, que difícilmente va a entrar en ritmo. La hemos visto en algún par de videos cómo se está preparando. Justamente porque quería llegar a estos Juegos Olímpicos, pero aquí es realmente preocupante. ¿Cómo van a llegar estas dos arqueras? Especialmente a Catalina Pérez, porque se llevó ese llamado al último Mundial de Australia y Nueva Zelanda, jugando y teniendo un muy buen nivel. Se lesiona, pero ahorita no sabemos qué versión vamos a ver en estos Juegos Olímpicos. Así es, y la sorpresa se da también por la ausencia. Vemos que la suplente de la suplente, si se lesiona alguna de las dos, es Sandra Sepúlveda, que viene a hacer unos cuadrangulares fatales. Y la borrada de Natalia Giraldo, para mí es impresionante. Fue la arquera que reemplazó a Catalina Pérez en ese partido contra Inglaterra en Australia y Nueva Zelanda. Le dio la confianza Nelson Abadía y la acaban de borrar. Esto es, acaba carreras, no porque ella puede seguir, pero sí es un golpe al ánimo y a la confianza de la arquera de la América, Elena. Sí, lo de Sepúlveda era una jugadora que iba a estar de cajón, acomodiera lugar en este convocatoria para los Olímpicos. Fer, lo sorprendente es que le apostó a una Katherine Tapia en lugar de una Sandra Sepúlveda. Eso es realmente sorprendente porque es una de las que siempre van a estar. Ahora bien, el nivel de Sandra tampoco es para que esté convocada. Y lo decías, Giraldo, esta arquera juvenil, que para mí es y debe ser el futuro de esta selección, está eliminada. Y no solamente eso, creo que a partir del Mundial, cuando vino a sustituir a Pérez por esa lesión, ha recibido demasiado malos comentarios por parte de la afición, tanto de América de Cali, con un par de errores, que sí, la verdad es que sí ha cometido errores, pero creo que es demasiado joven como para tener el, o juzgarla de igual manera con una Sandra Sepúlveda, que ha tenido toda la experiencia del mundo, o con una Cata Pérez que ha jugado en el exterior. Y creo que ha sido bastante injusto el no llamar a esta juvenil en la portería. Bueno, y de ahí en adelante, pocas sorpresas. Es así, las defensas, ya no las sabemos de memoria, miren, así se las puedo decir. Carolina Arias, Daniela Arias, Yorel Encarabalí, Daniela Caracas. Señor, ¿qué estaré pagando yo para que Daniela Caracas siga siendo convocada? Y una que sí puede ser casi sorpresa, porque llegó de última. Fue convocada en el último ciclo, y se termina metiendo, para mí, también sorpresa, lo de Girlay Disquejada, Elena. Sí, creo que sus actuaciones con el Pachuca, más allá de que en Pachuca al principio haya cambiado de posiciones, y que al final se quedó ajustada a esa lateral por izquierda, le benefició para quedarse con este llamado Olímpicos, y para mí es de las mejores sensaciones y de lo que podemos premiar de Marsiglia de llevarse a una jugadora como quejada a estos Olímpicos. Y en el medio campo, ya nos lo sabemos también casi de memoria, vienen desde la Copa de Oro, ese doble tándem que va a hacer Ilana Izquierdo con Daniela Montoya, también se mete Marcela Restrepo, se mete Leisy Santos, y otra que para mí, porque también la desaparecieron un tiempo largo de las convocatorias de la Selección Colombia, que Marsiglia también la trajo, justo para la Copa de Oro, es Ilana Salazar, que la buena noticia es que viene levantando su nivel con Millonarios. Sí, a ver, para aquí voy a tomar dos sorpresas. La primera es que Marcela Restrepo es y debe ser una de las que debe de tener el enfoque y todas las luces de esta selección, por el buen momento que está pasando a nivel de la liga local, y el segundo, Salazar, desde el 2022 que no había sido llevada y fue borrada de selección, ya sabemos por quién, no vamos a decir y repetir los nombres, pero que ahorita en Millonarios, muy bien lo decías, está pasando por un muy buen momento, está muy conectada también con el gol, adelante con movimientos con y sin balón, y creo que es también un premio para los buenos momentos que está pasando esta jugadora, este llamado. Y las delanteras, aquí sí, cero sorpresas, Linda Caicedo, Mayra Ramírez, María Catalina Usme, y Manuela Pavi, se termina ganando ese último puesto, creo que es la única línea, Elena, donde estamos de acuerdo que sean esas cuatro. A ver, Manuela Pavi, creo que, ya sé que no es una jugadora que te va a convertir goles, esa no va a ser su función, pero es que Fer, queda en el número 26 de la liga de goleadores, al momento, solamente puedo anotar tres, dos asistencias, cuál va a ser el rol de Manuela Pavi. No puede ser una parecida ni a Mayra Ramírez, porque ella sí va a ser la que va a rematar, no puede ser una pasadora como Catalina Usme, porque no tiene el talento de Cata Usme, ni tiene la velocidad y el regate que tiene Linda Caicedo. Entonces, vamos a ver cómo puede complementar el juego Manuela Pavi. A mí, en lo que mostró la Copa Oro, me gustó bastante, sobre todo porque le daba salida con velocidad, pero es que ahí no contábamos con Mayra Ramírez. Entonces, creo que va a tener Marcilia que acomodar o cómo va a querer ir a atacar en estos Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que Pavi va, su papel va a ser el reemplazo natural de Linda Caicedo. Para mí, ese va a ser el papel al que va a ir a ser Manuela Pavi en los Olímpicos. Y las cuatro reservas, quitando a María Camila Reyes, las otras tres, no sé qué hacen ahí. Lady Andrade, que ya es hora, ya es hora, por favor. Sandra Sepúlveda, ya es hora. Y Wendy Bonilla, yo no entiendo cuáles son los méritos de Wendy Bonilla. No le he visto una sola buena actuación en estos cuadrangulares semifinales. Pero bueno, juegan en América, sabemos que eso es importante. Juegan en el Valle, sabemos que es importante en la selección. Así que estas son las 18 convocadas de la selección Colombia. La mayor sorpresa, el arco. Pero los queremos escuchar y leer a ustedes. Díganos, ¿cómo les pareció la convocatoria? 18. Es un número muy pequeño para lo que normalmente pueden llevar los entrenadores. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿A quién hubiesen llevado? ¿A quién hubiesen dejado? Comente y denle like a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!